Tiempo para el atletismo en el programa Crono. Hace siete días, aquí en el plató de Crono, conversábamos con los representantes de los tres equipos de la Comunidad Valenciana que participaban en la Copa del Rey y de la Reina de Atletismo en Gallur, en Madrid. Aspirábamos a todo. No ha ido mal del todo, pero hubiera podido ir mejor. Carlos Domingo, director de comunicación de la Federación de Atletismo en la Comunidad Valenciana. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No salió del todo bien. Bueno, no siempre puede salir bien. Además, yo me fijaría en una estadística. En 25 años, en categoría femenina, solo dos veces ha cedido la Copa el Valencia. Bueno, Valencia Cargo, Valencia Club de Fútbol, Valencia Tarraimar, ahora Valencia Sport. Solo ha cedido dos años, con el Salamanca en el 99 y este año con el Barcelona. Desde luego, no se puede ganar siempre en categoría femenina y en categoría masculina. El Playas de Castellón, desde luego, volvió a dar un grandísimo nivel, volvió a pelearlo. Bueno, de hecho, por reclamaciones a última hora, se quedó sin triunfo. Exacto. Vamos a comenzar, digamos, por lo que más está dando que hablar, por ese título que durante solo unos minutos tuvo el Playas de Castellón, que ganó en la puntuación después de que se celebrara el relevo, que cerraba el programa de competición. Pero una reclamación del Barcelona, que era el equipo implicado. Vamos a ver la imagen, porque es este relevo en el que Alberto Gabaldá, del atleta de Verde, del Playas de Castellón, es el que está pugnando con el atleta del Barça. Y en el momento de la entrega, se produce una acción que yo no sé, Carlos, si tú tienes opinión al respecto. Sí, vamos a ver, ahí hay un cambio de testigo. Alberto no puede, si la gente se fija ahí en la imagen, no puede tirarse a la izquierda porque está el marcador. Entonces, lo que hace es continuar por la calle 1 y el atleta del Barça intenta meterse por el interior, por donde no había hueco, en vez de bordearlo por la derecha, que ahí sí que habría hueco para pasar. Claro, hay un choque, presenta una reclamación el FC Barcelona y se lleva ese trofeo. Desde luego, es una polémica bastante, pues bueno, hay que hilar muy fino para sacar esto, tanto para desestimarla como para darle la ronda de la masa. Quedó todo al criterio, digamos, del comité de apelación. Por comité de apelación. Sí, del comité de apelación, porque el juez árbitro en pista no los eliminó por decreto en ese momento, entonces se tuvo que apelar y fue el comité de apelación el que lo eliminó. Ya digo, hay que fijarse que a la izquierda no se puede tirar porque estaba el marcador y podía haber habido ahí un choque del atleta del Playas de Castellón, de Alberto Gabaldá, del atleta aragonés, que intentó evitarlo manteniéndose por la calle 1. Desde luego, es una moviola bastante, pues bueno, bastante peliaguda, porque es complicado. Polémica más de otros deportes, más de fútbol que de atletismo. Sí, parece, sí, 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 sí lo parece. Ahí estamos viendo otra vez la imagen, si os fijáis, no se puede tirar a la izquierda porque ahí está el marcador y es cuando choca con el atleta del Barça que se intenta meter por el interior. Pero bueno, al final, ahí sigue la polémica y sigue, pues bueno, tanto Playas como Barcelona, pues legrimiendo sus motivos. Lo bien cierto es que, exacto, que la decisión le costó el título al Playas de Castellón porque con los puntos que se le descontaron por este relevo, pues hubo un vuelco en la clasificación y ganó el Barça esta Copa del Rey. En categoría masculina destacar también un año más el gran papel del Fencamin Mislata que vuelve a subir al podio. Sí, un grandísimo papel del Fencamin. Tercer podio en la historia de la Copa del Rey para ellos y desde luego que demuestran un año más por qué el buen hacer puede muchas veces más que el ser o no favorito para subir al podio. Con lo cual, bueno, por lo que respecta a la Federación Valenciana, muy contentos porque cuatro de los cuatro clubes que estaban presentes allí, el playa será hombres y mujeres, pero al final son femenino y masculino, los cuatro representantes subieron al podio y por primera vez nos encontramos con un podio al completo, un doblete del Barça que, bueno, como digo, no se puede ganar siempre tampoco y desde luego está muy bien. Felicidades a nuestros clubes. Ahora en Crono hablamos precisamente de la máxima competición valenciana autonómica de la pista cubierta. El mejor atletismo de la comunidad valenciana en TV Mediterráneo. El sábado 11 de febrero a las cuatro de la tarde os ofrecemos de manera íntegra el Campeonato Autonómico Absoluto de Pista Cubierta. Desde el pabellón Luis Puig de Valencia, cara a cara, los mejores atletas valencianos del momento en la máxima competición autonómica de la temporada de pista cubierta. Programa patrocinado por Cárnica Serrano y la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana. Lo veremos en TV Mediterráneo el sábado 11 de febrero, pero la competición es este sábado, 4 de febrero, con los mejores de la comunidad, Carlos. Sí, la máxima competición de la comunidad valenciana en atletismo en categoría absoluta y bueno, pues desde luego vamos a ver a los mejores de nuestra comunidad, en el mejor de los marcos, que es el velodromo Luis Puig y que bueno, que esperamos que sea un espectáculo, porque al final siempre es emocionante y siempre es un atractivo pelear deportivamente con los mejores de la comunidad autónoma y demostrar que uno es el mejor, el segundo, el tercero o luchar por los objetivos. Desde las 4 hasta las 8 y media de la tarde es el programa de este Campeonato Autonómico Absoluto de atletismo, pista cubierta, que las cámaras de TV Mediterráneo van a estar registrando con todo lujo de detalles. Pero atención, porque a la semana siguiente, en este caso viernes 10 de febrero, también en horario vespertino, también vamos a registrar para ofrecer a la semana siguiente en modo retransmisión también el criterium, pista cubierta, el criterium de la comunidad valenciana que repite este año con otro cartel de lujo. Sí, el Gran Premio Ciudad de Valencia que se sigue asentando en el calendario nacional, aquí ya no hablamos de comunidad autónoma, sino nos vamos un poquito más allá, aunque muchos de los mejores de la comunidad, Marjover, Concha Montaner, ya han confirmado, por ejemplo, asistencia, pero va a haber muchos más de la comunidad y fuera de ella y también a nivel internacional van a venir a Valencia para competir en esta pista, con lo cual va a ser otro atractivo más que se está potenciando desde hace unas temporadas y que este año además se podrá ver en Mediterráneo. No nos podemos olvidar tampoco de otra disciplina que ahora mismo está disputando, digamos, sus grandes momentos del año. Hablamos del campo a través. Este fin de semana en Castellón se celebra simultáneamente el Campeonato Autonómico de Clubes y también el Campeonato Autonómico Individual. Allí también estarán nuestras cámaras. La próxima semana aquí en el programa Cronos ofreceremos un amplísimo resumen del gran día del Cross Valenciano. Sí, el Cross de Castellón que está ya asentado muy mucho en el calendario autonómico y que desde luego ya se va jugando esa recta final del calendario autonómico de Cross y sobre todo siendo autonómico por equipos y también individual, que siempre es un atractivo más. En un escenario, el del campo de golf, en este caso de Castellón, en el campo del Pinar, que es espectacular y de los mejores sin duda para el Cross. Y que ha albergado grandes campeonatos, no solo autonómicos, sino también a nivel nacional, con lo cual, bueno, pues más que contrastado, ¿no?, en la calidad del Cross de Castellón. Muy rápido porque ya me quedo sin tiempo, Carlos, pero no podemos dejar de hablar de un gran protagonista del fin de semana, un atleta de la Comunidad Valenciana de Onil, Jorge Ureña. Jorge Ureña, sí. Sí, récord de España, él mismo lo tenía, en poco más de 6.000 puntos en Eptatlón y, bueno, que al final, pues ha conseguido ese récord de España por más de 200 puntos por encima de su marca y es mejor marca mundial del año, mínima para Belgrado y que, desde luego, ha sido una de los atractivos del fin de semana. Después del chasco que se llevó él, por supuesto, y nos llevamos todos los aficionados del año pasado cuando intentaba colarse para los Juegos Olímpicos, pues no puede comenzar de mejor manera este año Jorge Ureña con ese récord de Europa, 6.249 puntos este fin de semana en Praga. Carlos Domingo, muchísimas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias. Nosotros hacemos un mínimo alto en el camino, una pequeña pausa.